¡Baloto, revancha! Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 11 minutos del día miércoles 23 de marzo de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto, revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Apuéstale las señales jugando Baloto y revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del año con los 26.500 millones de Baloto y los 5.500 millones de revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 909. Segunda balota 4040. Tercera balota 3737. Cuarta balota 4242. Quinta balota 303. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 1111. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto, revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto, revancha. A un tiquete de tenerlo todo. ¡A un tiquete de tenerlo todo!